Y sobre todo también el gusto de conocer a Rosy, que es una reina y se está portando impecablemente. No, ella es, mira, una lady. Ella se acomodó, le pusimos y ella se acomodó acá. ¿Verdad? Sí, de vos estoy hablando. Espectacular. Y bueno, hoy por ti doy con Rosy, vamos a aprender algo que la gente en casa le puede sacar mucha utilidad. ¿Cómo hacer para esos pequeños cuidados y embellecerles a nuestras mascotas mientras entre ida e ida al veterinario, verdad? Sí, sobre todo estas razas. O sea, todos estos que tengan pelo largo, algunos inclusive son así mestizos, pero tienen el pelo largo, ¿verdad? Por las cruzas. Son más delicados y necesitan más cuidado. De repente, llevarle una vez a la veterinaria para que se haga toda la parte estética está bien, pero no es suficiente. O sea que yo en casa, como propietaria, tengo que tener también los cuidados, al menos si quiero tener un pelaje así larguito, ¿verdad? O sea, yo siempre le digo a veces, mira este pelo, le digo un día no me peino y al día siguiente me tengo que cortar. Claro, no, y mira lo que es el pelaje de Rosy, eso indica que vos en tu casa también le cuidás. Hay que cuidarle, hay que peinarle todos los días o por lo menos día de por medio. Y eso también tiene mucho que ver con la vida que llevan ellos. Rosy, por ejemplo, ya es adulta, está casi con nueve años de edad. Ella ya es una perrita ya más tranquila, ¿verdad? Ya no es tan juguetona, ¿verdad? Igual de repente hace cierto sarambiura y se emporra un poquito, pero cuanto más jóvenes son más juguetones. Cuanto más juguetones son, sobre todo si tenemos otros cachorros en la casa que juegan, los pelos se empiezan a tironear, se mordisquean y ahí es donde empieza la porrita. Claro. Y ahora que estamos todavía con un poco de fresco y la gente usa todavía ropita en ellos, la ropa le re emporra. La ropa le forma toditos bollitos, acá desde donde comienza hasta donde termina. Así porque con el movimiento la ropa hace esto. Claro. Y va emporrando los pelos. Entonces, si yo no le saco cada día y no le peino, esas porras se vuelven insoportables. Y sobre todo debe ser doloroso para ellos que les desenredemos. Es súper doloroso eso, porque es de, por más que hay productos, ¿verdad? Para desporrar, eso ablanda la porra, pero hay veces que la porrita está ahí pegado, ahí pegado, está por el, por la piel. Sí. Entonces eso siempre implica un poco de estironeo con el peine. Eso a ellos les duele muchísimo. Normalmente nosotros en ese estado ya recomendamos pelar. Y claro, porque si no es el animal el que sufre. Y el proceso de desporra no es de un día. Depende de las condiciones, puede ir dos, tres, cuatro, cinco sesiones de desporra si queremos. Igual el animal sigue sufriendo. Yo veo que trajiste este peine, doctora, que me parece muy interesante mostrar porque lo ideal es utilizar algo así para peinar a nuestras mascotas, ¿verdad? Sí. Son peinecitos de metal, pero como vos ves las puntitas tienen unas pelotitas, ¿verdad? O sea que no les clava. No les dañamos. Es una protección, es una protección para que no les clave. No son alambres que tienen puntitas así, sino que tiene protección otra vez al final. Hay también los peines, los peines comunes de metal, porque estos peines de plástico enseguida se doblan o sirven. Ah, ok. ¿Y cómo empezamos? Entonces, con este normalmente se utiliza así para sacar porritas. ¿Siguiendo el sentido del pelo o a contrapelo? Siguiendo el sentido del pelo siempre es lo mejor, ¿verdad? A contrapelo vamos a hacer para abrirle el pelito, para revisar si hay porritas, para revisar si no hay bichitos acá, si hay problemitas de piel. Ok. Pero después ya la hacemos del lado donde tiene que ir el pelito. Entiendo. Ella es tan finita, ¿verdad? Me encanta, no es esto que se queda ahí quieta, le falta un cóctel acá al lado. No, ella es feliz, ¿verdad? Esto también para los pelos largos nos ayuda. Están, ¿verdad? Para ver que ya salieron todas las porritas. Doctora, que ella esté tan dócil ahí acostadita, como esperando nada más que la peinen, ¿tiene que ver con la costumbre también? Sí, tiene que ver con la costumbre, pero igual hay algunos perritos que les cuesta más, que no les gusta igual demasiado que se le manipule el pelo. Claro. Entonces, nosotros para evitar eso tenemos que acostumbrarles de cachorritas, estos tenemos que acostumbrarles de cachorros al peine. Ellos tienen que amar el peine, porque si no va a ser corte de pelo. Los de pelo corto, en un baño, un buen secado y ya están. Entiendo. Pero ellos no. Y razas como esta, como el Shih Tzu y otras razas de pelajes así, muy prominentes en la zona de los ojos, conviene, ¿cómo hacemos para facilitarles la visibilidad o la visión, verdad? Y que el pelo no se les meta en los ojitos. Bueno, estas razas que tienen pelo largo, Shih Tzu, Caniche, o sea, los pomerani, o sea, todos los que tengan pelo largo, lo ideal es una de dos. O de cachorros, no le cortamos este pelo y hacemos que sea largo, todos los días es cepillado de pelo. Ok. Entonces, el pelito no le clava. Sí. O bien, si le vamos a hacer una peluquería, le vamos a cortar, ella acá ya tiene los pelos cortitos. Sí. El caso de ella, no tiene un ojito. Ah, ok. Es pertita, ¿verdad? Pero le vamos a cortar estos pelitos. Sí. Entre un ojo y otro. Ah, ok, entiendo. ¿Ves? Entonces, les vamos a sacar con mucho cuidado así. Sí. Nunca, cuando vamos a cortar, nunca hagamos esto. Estirar el pelo y cortar. ¿Le duele? No, no pasa eso. Pasa que al estirar, nosotros a veces nos vemos que la piel subió. Entonces, al cortarle el pelito, cortamos la piel. Entonces, siempre tiene que ser el pelito así, para cortarle. Sí. Simplemente ahí, en donde da nuestra tijera, nada más. Es rebajar nada más. Es rebajar, es rebajar. Porque si le estironeamos, a veces quiere ocurrir eso cuando tiene algo pegado. Muchas veces estos pelos arrastran espina, arrastran chicle, caramelo, todo lo que hay por el piso, ellos arrastran. Entonces, nosotros lo primero que queremos hacer es estirar y cortar. Entiendo. Entonces, ahí nosotros podemos causarle una lesión porque le cortamos la piel. Doctora, veo que recién mientras le peinabas, ahora le vamos a seguir peinando, salen como unos pequeños cabellitos acá. Eso es como pelaje muerto, por así decir, que le ayudamos a la vez a que mude su pelaje. Sí, sí. Sí, sí. Este pelito que va saliendo ahí, los perritos, estos no tienen realmente mucha pérdida de pelo. Sí. Pero tenemos las razas como los pastores alemanes, los gole, pierden muchísimo pelo en la época de cambio, que son dos veces al año. Entonces, nosotros le ayudamos muchísimo con este peine. Le pasamos y vas a ver el peine así lleno de pelo. Doctora, ¿la alimentación también puede influir o no en la caída del pelo? Sí, influye, influye. Si nosotros le estamos dando una alimentación deficiente, ciertas vitaminas, minerales, ¿verdad? Muchas veces le preparamos los alimentos en casa, le damos o nuestros restos, ¿verdad? O le preparamos simplemente algo hervidito, un poco de arroz con carnecita, muchos le dan o solamente carnecita. Entonces, hay muchas deficiencias. Entonces, eso influye mucho. Entonces, en esos casos, nosotros necesitamos suplementarle con algo, algún complejo de vitaminas, minerales, para que ayude. Pero independientemente de eso, hay razas que dos veces al año te van a echar, pero muchísimos, aunque tenga una buena alimentación, porque es la muda natural. Cae todo su pelaje sin que quede pelado, pero va cayendo a medida que sale el pelo nuevo. Doctora, perdón que te cambie de tema, pero lo que pasa es que a mí el bling-bling me puede, me llama, ¿verdad? Veo acá estos brillitos, veo las gomitas. ¿Cómo hacemos? Porque tanto nos gusta, les llevamos a la DT y nuestros perros vuelen con peinaditos. Y tratamos con la misma gomita de hacerle en casa y voy a decir, ¿cómo? Hace la doctora que a mí no me sale, ¿verdad? Primero se tiene que quedar el perro. Ay, sí, bueno, ¿cómo hacemos para también ponerle, no sé, recibimos gente en casa y queremos que nuestra mascota tenga así un brillito? Sí, justamente por eso traje, eso para mostrarle. En el transcurso, entre una semana y otra que me van a llevar sus perritos, en su casa ustedes le van a hacer esto. Le van a peinar, le van a quitar todas las porritas que tienen, inclusive el oído le pueden hacer una pequeña limpieza con algodón. Sí. Y el dedo simplemente, simplemente van a levantar su orejita, van a despejar todo el pelito y solamente con el dedo. Sin hisopos, digamos. Sin el cotonete. El cotonete, sí. Simplemente esto van a hacer. Entonces ustedes no le van a dañar porque no va a ingresar demasiado. Entiendo. La parte más profunda ya se hace en la veterinaria, la limpieza, pero esto ustedes pueden sacar de toda la suciedad que se pega. Claro. Como tiene pliegues, a veces quedan restos de arena o por donde ella anda. Entonces queda un montón de restitos. Mostramos con esta. Un montón de restitos quedan por él. Estos son los pliegues que tienen. Y quedan entre medio de suciedad o mismo la cera misma que produce el oído al sacudir, ellos van saliendo al exterior. Eso es completamente normal. Doctora, entonces hasta donde nos permite ingresar el dedo, eso es seguro. Hasta ahí nada más. No le vas a dañar. Entonces vos con esto haces, le haces bien los pliegues y le vas sacando la suciedad que tiene a él. Muy bien. Entonces le tenemos ya con el oído, con la orejita limpia. Y ahora empieza el tuneado, la peluquería. Sí, vamos a despejarle un poco los ojitos. Sí. ¿Verdad? Mira, vienen gomitas de colores que podemos usar. Podemos ponerle, hacerle torsaditas con esto o hacerle simplemente así unos pomponcitos. Entonces, a estas razas depende del largor de su pelo. Acá tenemos una porrita. Y ahí le ponemos la gomita para que quede como el plumerito, ¿verdad? Exactamente. Qué lindo. Palmeritas también le son. Exactamente. Le podemos hacer dos o le podemos hacer uno. Acá Rosy no tiene el pelo muy largo. Lo que veo es que Rosy no tiene problema. Ella se deja peinar. Ella no es preocupada. Doctora, ¿cómo haces con los perritos que no se quedan tanto tiempo como hace Rosy? Bueno, tenés que tener práctica para ser más rápida. Y normalmente se trabaja entre dos o entre tres personas a veces con esos perritos. Claro. Entonces, vos le tomás así un mechoncito de pelo, ¿verdad? Que va más o menos desde la comisura de su ojo hasta la oreja. Así. Entonces, ahí le agarramos una gomita. Perfecto. Y le hacemos una coletita. Súper bien. Entonces, una opción es César. Estos brillitos que nos traes, ¿se pegan directamente sobre el pelaje o se tienen que pegar encima de alguna tela primero? ¿Cómo sería? Pueden pegar directamente sobre el pelaje porque el pegamento no es muy fuerte, no le va a dañar. Inclusive, se desprenden fácilmente. Entonces, si nosotros queremos que sea un poquitito más fuerte, podemos usar silicona fría. Sí. Que no le daña. Ah, claro. Entonces, le agregamos un poco de silicona fría y le... A ver, ¿en qué parte, por ejemplo, se le puede pegar estos...? Yo ya quiero pegar un brillito. Mira, y poder ponerle ya los moñitos. Dale. Ahí está. Bueno, mientras seguimos con el peinado de Rosy, Berru tiene un consejo para la alimentación de tus mascotas. Claro que sí, porque Bravo precisamente es nuestra recomendación del momento. Bravo busca alimentar a todas nuestras mascotas de la mejor manera. Siempre dar la mejor nutrición a tu compañero. Por eso seleccionamos los ingredientes que componen nuestros productos de manera minuciosa, optando por lo mejor para el bienestar de tu mascota. Pero sabemos que siempre podemos mejorar, por eso Bravo ahora es premium especial, sin colorantes ni aromatizantes artificiales. Bravo es lo que tu mascota merece. Representa y distribuye Indega S.A. Bueno, muy bien. Acá ya mis bigarros y demasiado le estamos manuseando. Le pusimos el brillito de un lado, ahí va el brillito del otro. Miren, hasta diva por Dios lo que es. O bien, en vez del brillito también pueden ir los moñitos. Genialista. Le hacen un moñito en la casa y le colocan y ella ya está lista. Qué buen dato el de la silicona fría también que nos mencionabas. Sí, claro. Las colonias pueden usar las colonias de bebé también. ¿En serio? Sí, las de perro, las de bebé y ponen por su mano y ya está con un rico perfume, no va directo sobre la piel, entonces no le va a dañar. Genial. Bueno, espectaculares estos datos que nos das, sobre todo para el mantenimiento. Sabemos que imposible es tenerles en casa tan bien como cuando llegan de la vete, pero entre visita y visita ayudamos de mucha o de manera muy importante con estos cuidados que nos dabas, doctora. Sí, y también un detalle, ¿verdad? A ella no les muestro porque está con ropita, ¿verdad? A estos de pelo largo también le pueden recortar un poquitito la parte de atrás para que no ensucie tanto la colita. Y así le preparan cuando van a tener visita, ya está espléndida como recién llegaba a la veterinaria. Genial, doctora. Bueno, sabemos que la gente te encuentra en el imperio de las mascotas y en pantalla ya salen los números donde te pueden ubicar. Te agradecemos muchísimo la visita a vos y a Rosy por este excelente modelaje y comportamiento. Gracias a ustedes.